Risk es mejor que Power Grid. Y duré tres curvas como checo, oye. Sí, pero creo que había muchas más opciones de monstruos, ¿no? O sea, clásicos. O a lo mejor sale más feo el arte todavía y no se arrepienten. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísimo, Josh! Ahora sí, estuvo excelente. Por supuesto que ubicamos la referencia. ¿Son fans del country? No, pero pues de la música creo que sí. Es del conocimiento, digo, no conozco demasiado. Sobre todo de Willie Nelson, pero de Johnny Cash sí, es uno de los... de las escuchas casi sin obligadas que sí tiene preferencia. Omar, ¿no es así, Omar? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Igual ahora sí topamos la referencia, Josh. Josh, nuevamente te estás luciendo. En efecto, yo me acuerdo de Johnny Cash por la de Logan. La película esa de... Es de Wolverine, ¿no? El personaje. Sí, sí, sí. Está chido. Es buena. Entonces, nada, ya de vuelta en el programa. Ya feliz de estar de regreso hoy en un día festivo, diría. Sí, ¿tú cómo estás, Josh? Bien, también. Este, ya empezó a ser un poquito de frío. Ojalá ya se mantenga así y que este invierno venga bueno porque... Híjole, ya extraño usar chamarrita y gorrito y toda la cosa. Hace falta que refresca un poquito el ambiente. Digo, la referencia es que estamos en esta acción de grabación día primero de noviembre. Y estamos a la expectativa también de tarde de que empiecen los chamacos a tocar la puerta para el famoso dulce o truco. ¿A ti sí te toca, Josh? No, ya desde hace mucho como que ya se apagan las luces y hacemos que no estamos en casa. Entonces, ya saben que aquí nada. Y así, ¿cómo quieres? Dice, pues creo que cuando vienen, pues no, los ahuyentas. No, olvídate. No, 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 pero... No, aquí ya desde hace mucho se aptó por ya no estar dando dulces. Era mucha late, luego había cosas que hacer y demás. Entonces, pues sí, esa parte festiva la dejamos olvidada. Pero si hay niños, ¿no? ¿En la calle o en el...? Sí, de repente por ahí salen, pero como... Bueno, donde yo vivo no es una colonia que de repente... Residencial o allá. Pues sí, sí es, pero como de repente no es de las más seguras, mejor se van a una cuadrita, dos cuadritas más allá, donde sí hay, supuestamente hay un poquillo más de dulces a disposición. Ok, pues sí, y bien lo comentas, el frío, pues a mí me parece que es el primer día ya de invierno, en cuanto a materia de percepción climática, ¿no? Que está fresco. Sí, y pues ojalá que no sea nada más por lo del huracán o toda esa parte climática, sino que sea de verdad que este invierno va a llegar enojado y no me va a dejar quitarme la chamarra, porque... Sí, ¿eres de frío, tú? Yo soy team frío, 100%. Podré amanecer congelado, pero seguiré siendo team frío. Jamás me van a escuchar decir, ah, qué bueno que ya hace calor. Bien, bien, sí, me late yo también. Soy mucho más tolerante al fin frío, como sea, te abrigas y ya está, pero el calor como te lo quitas. Habrá quien me diga cerveza, pero no se la compro. Puedes tomar cervecita con frío, no importa. Exacto, exacto, sí, por supuesto. ¿Qué tenemos hoy, Josh? No tengo idea, Mario, tú dime. Hoy no tenemos idea de lo que vamos a estar asumiendo y tratando en el podcast y está bien, es sano, lo hemos hecho actualmente. Tú tienes mucho más material acerca de juegos relativos a este tiempo, ¿no? A esta época. Mencionas algunos buenos que vayan como recomendación. Jueguitos de terror, sí, la verdad es que, fíjate, aunque una cosa que se ve mucho en los juegos de mesa es que no, los juegos no dan miedo. O sea, es muy difícil que un juego te dé miedo. Es más la temática tenebrosa o de terror, ¿no? No sé cómo ven ustedes, ¿ustedes si conocen algún juego que los haya espantado, que hayan abierto la caja y gritado? No, como susto, ¿no? Este, hay algunos que dan... No, caro. Esa es una de ellos, la que te vendía Dross. Nunca lo jugué, pero estuvo de moda, digo, creo que a todos nos tocó en la infancia como que había una cierta, cierto aire ahí medio macabro, ¿no? Las cosas, cosas de la ouija y referencias a leyendas que quién sabe si ciertas o no, pero daban miedo, cabrón, de chavo daban miedo. La ouija o Jumanji, yo me acuerdo que me daba miedo esa película. Está pesado, imagínate. Pues sí, pero mira, Jumanji tenías que encontrar el... ¿cómo se llama? El juego de mesa en alguna cueva o así abandonado a las orillas de la playa, ¿no? La ouija la encontrabas en la comercial mexicana gigante para referirnos a esas épocas. Sí, gigante. Exactamente, era. No fallaba ese juego, estaba el turista y estaba la ouija, cabrón. O sea, la neta yo nunca jugué esa madre. ¿Ustedes? No, nunca. Y la verdad si me dices que se puede invocar al demonio con una cosa que encuentras al lado de las verduras, pues como que... Entonces, no pide mucho y mejor no gastar en eso. Sí, estoy de acuerdo. Órale, volviendo al tema, ¿cuáles tienes por ahí como fuertes para la época, Jumanji? No, pues precisamente por eso de que dije que los juegos de repente no son tan... que te espantan tanto y que normalmente son las temáticas. Pues justo hay un jueguito que el ambiente que da es lo que lo hace muy padre y es el de Night Cage, como la jaula de la noche y que justo, si no me equivoco, ahorita está o acaba de terminar una campaña de una expansión para ese juego. Pero lo interesante es que mecánicamente el juego no se lo puedo recomendar a casi nadie. Es un juego completamente azaroso, pero la temática, híjole, y la forma en que lo demuestra el tablero está muy padre. Si lo buscan, es un jueguito en blanco y negro. Y la temática es de que pues acabas de despertar en esta como cueva y no sabes ni qué onda y lo único que tienes es tu velita. Entonces, esa vela alumbra a cierta cantidad de losetas. Entonces, tú te mueves hacia un espacio y alumbras en cruz. O sea, a tu izquierda, derecha, arriba y abajo. Y sacas losetas para... Exactamente. Y sacas las losetas para ver qué es lo que puedes ver. En esas losetas puede haber caminos, puede haber monstruos y demás. Entonces, tú lo que quieres es un juego cooperativo. Quieres conseguir cuatro llaves y encontrar la salida. Solamente ganas el juego si juntas las cuatro llaves y los cuatro jugadores están al mismo tiempo en la loseta de la puerta con su llave. Y en ese momento abres la puerta y logras escapar. Sin embargo, pues obviamente el juego es en blanco y negro. No sabes lo que te vas a encontrar. Se puede romper el piso debajo de ti. Si sales por un extremo del tablero, cae, apareces en el otro. Y de repente, lo importante es tu vela. Porque una vez que dejas de alumbrar una zona, esa loseta desaparece. Y lo interesante es que temáticamente la jaula va cambiando. Es sobrenatural. Entonces, una vez vuelves a alumbrar y ya está diferente a como lo habías encontrado antes. Ay, está chido. Sí, sí, sí. Temáticamente está increíble. Inclusive la edición de Kickstarter trae unas velitas así, de esas que encuentras en la Parisina o en Fantasías Miguel. Que enciendes ahí y tiene el foquito. Para meterte más en la temática. Y justamente ese juego necesita que te metas en la temática. Y si lo haces, vas a disfrutarlo mucho. Es un jueguito que se siente la claustrofobia porque no sabes para dónde vas. Pero mecánicamente, la verdad, yo siempre lo he dicho. Si es muy, muy débil. Porque te vas moviendo y sacas losetas al azar. Entonces, de repente, pues ya valió. Te quedas encerrado en alguna zona. Te empiezan a golpear los monstruos. O los jugadores están demasiado lejos. Y no va a haber tiempo suficiente como para que lleguen a la salida. Es un juego completamente azaroso. Y ahí es donde está la debilidad del mismo jueguito, ¿no? O sea, temáticamente, visualmente está muy padre. Inclusive hay un monstruo que ocupa casi una tercera parte del tablero. Cuando sale y dices, ¡ay, güey! Son unos ojotes que se convierten en un precipicio. Y todo eso está padre. Pero te digo, o sea, si lo quieres jugar por el hecho nada más de jugar un buen juego, sí te vas a salir muy decepcionado, ¿no? Precisamente por todo el azar que tiene el juego y el poco control tú que tienes. Así pasa con muchos, ¿no? O sea, a veces, pues como que vale la pena la experiencia de aventarla a la mesa y echar una partida. Pero sí, efectivamente, pues no tiene la... No sé si llamarlo carnita, como muchos lo hacen. Para decir que es un juego al que te gustaría regresar y te gustaría encontrarle ahí más sentido, más estrategia, lo que sea. Pero vale la pena. O sea, hay algunos juegos que, pues sí, están básicamente diseñados para eso, para pasarte un rato chingón y ya no tienen por qué ofrecerte más cosas, ¿no? Sí, yo los veo como juegos, este, de estación. O sea, seasonal games. Así de que este es el juego que voy a sacar en Halloween, ¿no? Y luego vale la pena porque hay unos juegos que si los jugaras mucho, los quemabas rápido o te darías cuenta de todo lo malo que trae, ¿no? Te estoy pensando ahorita en un jueguito también que se llama Betrayal at House on the Hill, perdón. Sí lo conozco, sí lo visto. Sí. Ni idea. ¿No? Haz de cuenta que es el típico juego, la típica película que tú y tus amigos van a una casa en la montaña y no sabes qué hay y justamente ya entras a la casa, empiezas a explorarla y puedes encontrar algunos ítems, este, va, eventualmente vas a tener que hacer tiradas de riesgo en el cual sí o sí en algún punto del juego va a transformarse en un uno contra varios. Entonces nadie sabe quién va a ser el traidor y nadie sabe qué tipo de juego va a ser porque defendiendo de dónde encuentres los artículos o quién haya desatado la cacería o lo que sea, vas a checar un librito y ese librito viene dividido en dos. Bueno, técnicamente son dos libritos. El libro para los sobrevivientes y el libro para el asesino. Entonces vas a checar de qué va a ir la cacería en esta ocasión y puede ser que te toque la aventura de los zombies o que te toque la aventura del vampiro o la de una momia o la de las brujas o la del hombre lobo y demás. El problema es que la idea está muy padre, es una pequeña aventurita de Halloween en una caja. Lamentablemente pues hay muchas veces que queda desbalanceado el juego, ¿no? Por el mismo azar de cómo van a estar las cosas, puede ser que la configuración de la casa le quede en bandeja de plata al asesino o puede ser que el asesino ya tenga la mitad de las cosas que necesitaba para ganar o demás. Y aparte las reglas están muy mal escritas. Entonces la idea es de que el asesino se lleve el manual a otro cuarto y lea qué tiene que hacer. Y los sobrevivientes tengan su manual y ahí lo lean. Entonces en sí nadie sabe las reglas completas y además nadie sabe cómo gana el otro. Tienes una idea de qué es lo que está buscando, pero eso créanme que en mi experiencia se ha tornado en un montón de oye, tengo duda de esto, pero no te puedo decir. Yo tengo duda de esto, pero no puedo decirlo. Sí, sí. Entonces se acabó en un... O sea, las veces que lo llegué a jugar sí fue un... ¿Sabes qué? Vamos a leer los dos manuales y ya. Pero pues obviamente entre que las reglas están mal escritas, entre que el azar de la casa y de los ítems y demás pueden favorecer a una facción o a otra, entre que además se parte el juego en... Ah, está divertido, estamos explorando la casa. Ah, ya va a empezar la cacería. Ok, pausemos el juego. Cada quien póngase a leer reglas. Órale. Así hacen la experiencia como que no es una a la que yo quiera regresar tan seguido. Me gusta muchísimo la idea. Ojalá en algún punto de la vida salga algún juego que pueda hacerlo bien. Pero sí, o sea, es de esos jueguitos que yo diría, va, 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 me animo, pero solo una vez en Halloween o Día de Muertos y ya. No vuelvo a tocarlo en todo el año. Órale. Sí, pues de eso hablábamos, ¿no? Juegos de... Con cierta estacionalidad que por el tema, por la oportunidad, salen. Nada más como desmadre casi, casi diríamos, ¿no? Y a veces es difícil, digo, para la gente que no le sabe tanto diferenciar unos de otros, ¿no? Porque creo que hay muchos que son más así que juegos ya de, por llamarlo, como decían, de cabecera, como los famosos libros de cabecera. Creo que hay juegos que sí puedes estar saque y saque y va a estar bien y hay algunos que no. Sí, pero también ahí entras en la parte de estoy dispuesto a pagar lo que valen los juegos de mesa para solo jugarlo una vez al año. O sea, yo sé que de repente sí acabas jugando nomás un juego una vez al año, ¿no? Pero no creo que nadie lo compre exactamente con esa intención, ¿no? Sí, es consecuencia, ¿no? Eso es más la vida diciéndote, no pudiste a que tú digas, lo estoy guardando para eso. O sea, sí, terrible, sí, estoy completamente de acuerdo contigo y pues así es, ni hablar. O sea, de repente, pues quisieras sacar y sacar y puta, no se puede, pero qué chingados. Entonces, más acerca de ese tipo de sensaciones medio terroríficas o de miedo, creo que aquí en casa tuvimos Nemesis, ¿no, Omar? This War of Mine, que son así como aventuras que te patean un poquito la psique, ¿no? Las emociones, los sentimientos. Sí, el Nemesis me gustó más, ¿eh? No sé si se siente bastante inmersivo. Ese me gustó mucho cuando lo jugamos, la verdad. Pero sí, en efecto, como que hay algunos que tienen esa vibra. Porque sí hay muchos, ¿no? O sea, yo podría decir, por ejemplo, Abomination, pero no es como que a ver en Halloween se me antoje jugarlo porque Abomination se hace chido. Entonces lo jugaré en cualquier momento. Sí, exacto. Así como muchos otros, ¿no? Por ejemplo, Orified también me agrada. Lo podría jugar en cualquier momento. Sí, o sea, que hacen referencia a un aspecto temático del horror, pero que terminan siendo oritos muy chingones. O sea, no importa que sea en abril, pues le damos, ¿no? Oigan, ¿cómo les fue con la parte de la eliminación del jugador en Nemesis? Porque he escuchado muchas historias de terror en el sentido de que es un juego largo y es un juego en el que de repente, ah, ya te moriste, ya estás fuera del juego. ¿Sabes cuál fue lo chido? Es que nuestra historia y en el momento en el que los morimos fue hasta fílmico, ¿sabes? Estuvo bastante chido. Sí, porque llegamos vivos, así tal cual, llegamos vivos al final y digamos que él se murió defendiéndome y a mí me alcanzó a matar al final cuando ya estaba trepado en la cápsula. Entonces, sí, 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 estuvo así. O sea, fue una storyboard, o sea, la verdad es que estuvo bien chingón. Me chingué a la reina, cabrón, el más pinche. Sí, y es que casualmente en esa partida también fue el primer pinche plástico que salió, Gadomar. Sí, 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 así la primera habitación que se encontró, la que exploró, no se me acuerdo, era el nido y con la reina, o sea. No, o sea, fue terrible. Entonces hubo ahí una, también una EVA, por ahí tuve alguna excursión extravehicular de una escotilla a otra. O sea, está chido porque, pues si conoces, te gusta la onda acá medio espacial y sobre todo la saga de Alien, que ya sabes que acá le damos bien a lo de los filmes. Pues la verdad es que sí, o sea, sí te la creías, que la pasamos muy bien. Sí, es que a mí me gustan mucho también las películas de Alien, pero sí me da no sé qué esa partecilla de ese juego, entonces sí me gustaría jugarlo antes de poder... Bueno, tengo entendido que está un modo de Alien, ¿no? O sea, te conviertes todo en el Alien cuando muere. Sí, pero le toca nada más al primero que muere, entonces en una partida de más jugadores de todas formas, el segundo que muere, pues ya valió. Sí queda afuera, si no me equivoco. Yo creo que debes interpretar que realmente es eso, o sea, pues estás viendo como una película, o sea, a lo mejor una precuela, secuela, lo que sea, de Alien, porque ese es el tema, y también no tienes que ser atrabancado, o sea, yo no veo a alguien que lo maten en el turno dos, a menos que sí, lo ataco, chingues, o sea, y agarro y tiro los dados, y o sea, pues aguanta, güey, o sea, tienes que echarle... Acádate que pasas, ¿eh? Acádate que pasas. No, así pasa, güey, pero así pasa, pero digo, tienes que también usar la cuestión de protegerte, ¿no? O sea, a lo mejor se chingue en otro camino, no sé. Ese es el tema, no seas atrabancado, porque sí, pues vas a terminar jugando a otra madre en la mesa juntos. No, pues, mi experiencia así de esas, Josh, siempre me acuerdo de una carrera de Fórmula D que aventamos con la familia, o sea, cuando todavía ni siquiera conocíamos el mundo de los juegos y teníamos que ir a la Fórmula D por alguna razón de la vida, lo llevamos con la familia. Fue el gusto de las carreras, y el board game estaba bello. Entonces nos aventamos a una carrera ya según con las reglas pros, y duré tres curvas como checo, o sea, ni una vuelta le dimos el circuito. No, es que si no ganas la... Si en ese juego no tiras el D20, no jugaste. La verdad es la linda. Sí, oye, hablando de Fórmula E, si conocen a Fórmula... De Fórmula D, perdón, si conocen a la Fórmula E, es un juego de mesa. ¿La Fórmula E? Fórmula E. No, no, no. De hecho, tengo entendido que... que hasta le pidieron permiso al... a los diseñadores de Fórmula D como para decir, ah, oigan, que no sé... este... si podemos llamar así nuestro... nuestro juego, pero ahorita estoy viendo que ya lo... ya le cambiaron el nombre. Ahora es Elephant Rally y ya no es tan divertido porque era padre la Fórmula E. ¿Por qué? Porque vas corriendo en elefantes. Ok, ok. Pero... el primero que encontré fue Elephant Rally. Sí, ya. Es lo que acabo de ver. Es que evocaba... Fórmula E evocaba una categoría, ¿no? De la FIA. Pero, pues no, esos güeyes en cuestión de derechos están imposibles. O sea, ni siquiera puedes mencionar Gran Premio de México. Gran Premio de México es marca registrada y un chingo de nombres tienen. Entonces, no se han visto en las transmisiones televisivas que es en Gran Premio la Ciudad de México para no caer en temas de licenciamiento. O sea, es una locura. Sí, pues ya ves todo lo que nos estaba contando Cristian la otra vez de Pole Position. Todo lo que tuvieron que andar ahí investigando. Terrible. Que digo, al final del día es cuidar tu imagen, ¿no? Pero también hay veces que te pasas. Ahí tienes a Nintendo demandando a todo mundo. Es que es eso, Josh. O sea, cuando todo se hace por dinero como cualquier negocio, no tienes llenadera, güey. Y si el que está del otro lado está aflojando el dinero, pues pides más, güey. O sea, ¿cuál es el lío? O sea, mientras hay un güey que te pague una licencia, pues la licencia se va encareciendo. Si no tienes un güey que la pague, pues puede ser que sea al revés, pero pues no, hay un chingo que lo quieren hacer porque nos encantan las licencias, ¿no? En términos generales. Y es muy raro, digo, yo no no tengo una un razonamiento bien claro de por qué, pero así funciona. Lo ves desde los chavitos, ¿no? O sea, tú les pones una chingada, un plato para que coman su desayuno color azul y otro plato con el mismo azul con un sticker de cualquier chingadera que se te ocurra, desde, iba a decir Marvel, pero luego me hago dioso por eso. Y ya, o sea, hasta comen mejor, ¿no? Pero pues así funcionamos. Sí, supongo que es por la familiaridad, ¿no? De que, ah, me gusta X cosa, supongo que me va a gustar esta otra cosa, o al menos voy a disfrutar un poquito más, ¿no? Sí, así funciona la mente humana. Lamentablemente, pues las licencias se tienen que pagar, entonces ahí tienes el costo extra de algunas cosas, o algunas veces no es un costo extra, algunas veces cuesta exactamente lo mismo que cualquier otro producto de esa marca, pero el problema es de que va a ser limitado, ¿no? Y entonces ahí entra como que el FOMO, así de, híjole, y ahora necesito, pero es que si no lo compro ahorita, en no sé cuánto ya no va a estar disponible, ¿no? O sea, por ejemplo, que juegos que hayan tomado licencia que sabemos que van a caducar por los, los Unmatch de Marvel, ¿no? O sea, que ya aparte ya cerraron de que ya no van a haber más, entonces, los que están, están, y por lo que duren, porque estoy seguro que no van a querer pagarle a Disney la licencia todo el tiempo, no sé qué arreglos tengan con Villanous, ¿no? Pero a lo mejor en algún momento los Villanous de Star Wars ya no, o... Es que se siente, las licencias se pagan, se pagan por paquetes, y lo que cuidan mucho es los desplazamientos, es el volumen y el alcance, casi siempre es territorial y por supuesto los márgenes, ¿no? Entonces, puta tú como proveedor de lo que me digas, ¿no? Ropa, en este caso juegos o lo que sea, pues vives con la pata en el pescuezo, porque si no das los números, no solamente te cobran full, sino que pues no te vuelven a dar otra, entonces, la cabrón. Siento que ese es más el miedo, ¿no? Que no te vuelvan a dar la licencia, porque tú sabes que algunas marcas nada más por su pronombre venden. Claro, y a diferencia de los productos, pues no es tan fácil entrar a liquidación, porque pues tiene que ver ahí también con la reputación del nombre y de la marca, entonces no es tan fácil como, ah, pues tengo un chingo, lo doy a mitad de precio, pues obviamente el licenciatario te va a decir, no, espérate, güey, o sea, mi marca no la liquides nunca, güey, porque mi marca es mi marca, ¿no? Entonces hay un chingo de cláusulas ahí bien estranguladoras para los que se animan a entrarle a la licencia. Ahora que si la pegas, pues es una lanota. Sí, porque se vende fácil, ahí tienes a los chicos de Marvel Champions, Fantasy Flight, saludos, dame mi dinero de vuelta. Saludos, saludos. No, pues es que es por ahí, o sea, y siempre lo hemos comentado aquí y ahora se refuerza con esto que decías, o sea, pues mientras haya un retorno, mientras haya un güey del otro lado que te lo pague, pues de repente nos empezaron a vender el agua embotellada, imagínate, y así va a pasar con todo lo que quieras, ¿no? Sí, pues justo de eso de las licencias me acordé del del Horrified, ¿no? Precisamente porque Omar lo mencionó, jueguito que se inspira mucho en Pandemic para andar derrotando monstruos, pero cada monstruito tiene su su acertijo de cómo derrotarlo y el primero que salió justamente traía la licencia de los monstruos de Universal, ¿no? el Drácula, Frankenstein, sobre la laguna y ya el segundo, ajá. Perdón, ese primero sí lo tenemos, está bellísimo, o sea, es muy de Universal Studios, o sea, está muy chingón, ya este nuevo me llamó mucho la atención, pero ya nomás vi Chupacabras y dije adiós. ¿Qué era? El de Estados Unidos, ¿no? El de Estados Unidos que traía a pie grande al Chupacabras, a Mothman, a una como Llorona, no, la neta está chido. No, sí, pero creo que había muchas más opciones de monstruos, ¿no? O sea, clásicos. ¿Como cuáles? ¿Cuáles? Porque yo también dije, no, sí, hubiera preferido una expansión para los monstruos de Universal, pero me quedé pensando, inclusive viendo así la lista y honestamente no eran muchos los que faltaban, ¿no? O sea, faltó el fantasma de la ópera, que hubiera estado chido, ¿no? O sea, tener el fantasma de la ópera. Es eso, ¿no? Faltó, este, ay, había otro. Ahorita, a ver, yo una vez. ¿Y es que, ¿sabes qué? Muchos obviamente caen en ese tema de licenciamiento, güey, porque yo, en cada película, hablando de cine, hay un chingo villano, ¿no? Entonces hay un chingo, pero pues sí, entran en tema de licenciamiento. Sí, sentí bien seco mi cerebro, pero ella también me puse a buscar así de si, a ver qué monstruo me gustaría, pero no tiene razón. Es que me quedé pensando, o sea, yo también dije, sí, una expansión, ¿por qué? Y justamente caí en esto, de que me di cuenta que ya no faltaban muchos. Ah, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ajá, Jekyll y Hyde, ese puede ser. Con eso, y ya esos dos eran así, porque los otros eran así como que, en vez del monstruo de la laguna, la monstra de la laguna, cosas así que ya no tenían sentido. No había material suficiente como para mantener vivo ese juego más allá de lo que hicieron, yo creo. Aparte de que está bien raro, porque ese juego uno pensaría que sí le podrían meter expansiones fácilmente, pero te pones a pensar de que tienes que hacer que las cartas del deck de monstruo tengan los símbolos nuevos. Cómo lo haces, agregas nuevas, pero entonces ya no funcionarían, hay que cambiar, por cada monstruo hay que cambiar los, ¿cómo se llama? El deck. Entonces como que ese sistema de deck de cartas que utiliza el juego limita mucho el que puedan estar sacando expansiones y creo que por esa misma razón es que están en ese sistema de jueguitos stand alone y que aparte no se pueden mezclar, que es lo más triste que no se puedan mezclar. Sí, esa fue otra razón por la cual dije, uja, pues es como tener A y B, ¿no? Entonces. Exactamente. Por eso le paré y no es un juego barato, digo, está accesible de repente, está accesible de repente, va de nuevo, Josh, está accesible de repente, este, pero no siempre, ¿no? O sea, casi siempre ronda arriba de los mil baros. ¿En dónde? Ah, pues en las veces que lo he visto, por ejemplo. Normalmente anda de 700, 900 por muy caro. Ok. Sí, no des mentiras, la gente, se va a espantar. Es más, mira, en esa sí que... Entonces es baratísimo, mira. Mira, es tan barato que ahorita si te metes a Amazon, Horrified, el base, o sea, digo el base, ni siquiera son explosiones, el de Universal, está en 924, pero hay un combo que viene con Splendor que vale dos mil. Ah, sí, sí, pero ¿quién va a comprar el combo de Horrified, Splendor? Está bien random eso. Y he visto que ya usan mucho esos combos para mejorar los... Digo, ¿a poco Splendor 1300? Pues en eso anda, ¿no? O sea, si Splendor sí te lo venden carito. Según yo Splendor es muy caro. Perdón, sí fui una loca, está en 735 el Horrified, juego de mesa de monstruos, American Monsters. Ajá, porque ya no tienen que pagar la licencia, entonces, porque eso ya es de ellos. Entonces puede ser que lo encuentren ahí barato. ¿Cuál es la recomendación aquí, este, Josh? Compren el que más les guste. El que tenga más monstruos que les guste, honestamente. Si son más allá de Críptidos, del Chupacabras, el Mothman, Pie Grande, si les gusta ver, escuchar el podcast de Leyendas Legendarias, váyanse por el de American Monsters. Si son más clasicones o les gusta la parte fílmica, así de las películas en blanco y negro y ese tipo, váyanse por el Horrify de Universal. En especial, yo me animaría más por el de Universal porque no sé cuánto tiempo lo van a mantener en stock en impresión porque probablemente pues ya no van a querer seguirle pagando a Universal la licencia. Sí, hasta creo que nada más fue ese tiraje que fue, me parece, que el año pasado, ¿no? No, ya viene mucho. que se desplace. Horrify es como del 2019, ¿no? No sé, pero te digo, el licenciamiento viene por la observancia del territorio, del tiempo y del ribeño, de lo que gana el licenciatario. Entonces, puede ser que no se los quiten, pero se quedan con piezas ahí que tal y como yo lo veo pueden llegar a costar una muy buena lana, ¿no? Pues mientras no se satura el mercado porque ya sabes que si imprimen mucho de una sola cosa, pues ya. Yo lo que sí quiero pedir a la comunidad que nos escucha, si ustedes tienen la promo del Hombre Invisible que es de plástico transparente y por alguna razón no la quieren, yo le doy hogar. Buenísimo. Esa es para el primero, para el segundo, para el cuarto. Para el primero. ¿Dijiste expansión o promo? Es una promo. La promo es la figurita del Hombre Invisible pero en plástico transparente. Entonces, hay alguien ahí que tuvo esa promo y que no tiene el horrified que te la va a vender, oye. Uy, algo más bueno. Ojalá, ojalá. Y es que también hay varios fanmates que yo he visto por ahí en la BGG y hicieron sus propios monstruos. Sí, sí, sí. Uno así como de películas, trae a Chucky, trae a Jason y demás. Pero creo que el juego en sí te da suficiente, no le hemos pasado muy bien. Le hemos dado tres o cuatro partidas y pues, te hace un ambiente padre, ¿no? Sí, yo llegué al punto en donde dije voy a intentar derrotar cuatro monstruos al mismo tiempo. No, no, es imposible. Logré derrotar a tres, pero ya el último sí se me fue y morí horrible. No hablar. Pues listo. Oye, y hablando acerca de, ahorita que estaba echándole un clavado a Amazon, este, de repente hubo un tiempo para acá que me estuve encontrando algunos clasicones ahí que, que de inicio yo les había echado el ojo, pero que eran imposibles de conseguir y que de repente se han estado viendo cada vez más. Uno de ellos es Toa o Troyes, ¿no? Y lo mismo vi que por ahí Hansa ya estuvo de un año para acá más, más disponible. Hansa fue gracias a la Big Box. Ajá, entonces ha habido varios de ese tipo y ahorita creo que también por ahí andaba Five Tribes. en fin, algunos que pues que cíclicamente pudieran volver o están volviendo, ¿no? Hablando de eso yo te quería preguntar Josh, este, en tu ludoteca o en la ludoteca de cualquiera ahora, ¿debería haber este tipo de juegos clásicos o tender más a las novedades y a esto que está de algún modo supliendo? Y esa es la pregunta, el core de la pregunta, ¿tú crees que los juegos, esos juegos clásicos estén siendo reemplazados por otros ya con nuevas ahí, con nuevos guiños, nuevas implementaciones, nuevas temáticas? ¿O sí vale la pena hacer y apelar a hacer clasicones ahí junto a tu botella de coñac con un toac, con un, este, te decía del Hansa, te decía esos que, que se ven hasta, hasta feos, ¿no? Uy, mientras más feo el euro, más bueno está. Exacto, eso es lo que dicen. Yo creo que cada quien puede armar la colección de su ludoteca como se le antoje. Lo que a ti te divierte, si a ti te divierte estar probando juegos nuevos, va que va, dale, pero que sepas que muchos de esos no van a pasar la prueba del tiempo. Ahora, si a ti lo que te gusta es jugar, este, juegos que ya en el global se toman como buenos, creo que la solución es más fácil de irte por los clásicos que ya han pasado años y se siguen vendiendo y siguen siendo reconocidos, ¿no? Ahora, seamos sinceros, muchos de esos juegos que acabas de mencionar son de corte euro. Hay muchos otros juegos un poquito más de tirándole a Ameritrash que de repente no ven la luz o el foco como, como estos otros porque pues precisamente quien le da ese foco ahorita pues es la BGG y la BGG tiende a favorecer a los juegos, a los juegos euro, ¿no? Entonces yo lo que diría es pues tú valora qué es lo que quieres en tu ludoteca, qué es lo que te gusta experimentar, la ventaja de irte por los juegos nuevos es que sí o sí los vas a encontrar, la desventaja es que probablemente van a estar más caros de lo que estaría un clásico y clásico entre comillas, ¿no? Y un juego clásico pues de repente vas a vas a tener que estarlo cazando, ¿no? O sea, ahorita afortunadamente como mencionas hay muchos troyes, pero esos son al menos ahorita no he escuchado noticias de que alguna otra editorial los vaya a retomar y las que se están vendiendo son de una casa editorial que ya lamentablemente pues se declaró en bancarrota, ¿no? Entonces pueden ser los últimos que salieron del tiraje y quién sabe, a lo mejor alguien más después lo reimprime y ya todos los que compraron en pánico el tuá pues se van a arrepentir o a lo mejor sale más feo el arte todavía y no se arrepienten pero lo que sí tengo que decir es de que un juego nuevo sí podrá tener más foco publicitariamente pero para que se meta al top 100 de la BGG son contados los jueguitos que en el año que salen año que se meten por ahí de lo más reciente que yo tengo en la memoria es el Ark Nova ese juego se metió y escaló fue una locura ¿verdad? así es y el hit han sido como las dos cosas más recientes que yo recuerdo en el año el hit está ahorita en el 58 órale cañón porque si el Ark Nova se metió como al top 5 ¿no? sí Ark Nova se disparó fue una cosa que no se había visto yo creo que en muchos años pero de ahí en más o sea por ejemplo si ahorita te metes a la BGG encontré un juego del 2022 está hay uno ¿no? ahorita el más viejo que veo que todavía se mantiene en el top 100 a ver si voy de abajo hacia arriba de momento es el grande en el 95 ok y sigo sigo hay muchos juegos del 2000 para acá pero Hit es el único del 2022 salvo que ahorita me encuentre otro no ah bueno pero Frosthaven es trampa sí es que ya sabíamos o sea en el momento en que sale Frosthaven todo el mundo sabía que iba a subir lo mismo que que Gloomhaven a menos que el diseñador la metiera la pata muy muy feo pero sí solamente Hit y Frosthaven son del 2022 ahorita 2023 no hay ningún juego que se haya metido y 2021 por ahí hay unos pero sí el más viejo efectivamente es el grande de 1995 y justamente acaba de salir o va a salir una nueva edición del grande no me acuerdo cuál de las dos pero ahí está entonces si ustedes quieren echarle un ojo a un clásico que aparte el común social dice que es una cosa muy muy buena echenle el ojito al grande mejor echenle el ojo al power plants son juegos muy diferentes no es lo mismo no se parece y trae el core de sacar a los que puedas y meterte donde puedas pues no yo veo a mí me gusta más power plants yo no he tenido oportunidad de jugar el grande tristemente es padre o sea te la pasas muy bien nada más que mira yo siempre de repente identifico algunos juegos que tienen que tienen patrones o sea híjole a veces soy muy desconfiado con los mapas y cuando un mapa me sorprende como me pasó con Carnegie por ejemplo puta doy brincos de alegría porque híjole el hecho de que un juego y lo he comentado aquí y estoy pensando a lo mejor en Concordia o en como se llama el mismo Ticket to Ride o el que tú quieras que para darle un poco el Hansa siempre la caja es el Hansa este me dices oye es que hay una expansión de más pinches mapas y también hay otra expansión con más pinches mapas entonces a ver espérame entonces no y me voy a pasar comprando mapas toda la vida güey pues no no le entro o sea o sea ya por eso no disfrutas un juego sí pero pues hago lo que muchos no o sea que me inviten y cuando inviten lo juego no pero no pero tú puedes comprar un Ticket to Ride y nunca necesitar los demás Ticket to Ride y aún así el juego es bueno Hansa Teutónica puedes jugar toda la vida con el primer mapa y de todas formas el juego es bueno no no veo sí pero es que no te están obligando a comprarte no dije ninguna de las dos cosas ni que no sea bueno ni que me estén obligando a comprarlo estoy hablando de lo que yo pienso sí pero estás tomando una decisión de compra por algo que ni siquiera tendrías por qué comprar o sea te compras el juego base lo disfrutas y ya estuvo y ya si después quieres explorar más cosas a lo mejor si un mapa o no pero no entiendo por qué el que exista X cantidad de expansiones que aparte ni siquiera es como que reinventen el juego impida que te consigas un juego que a lo mejor vas a disfrutar o sea es como si no te hubieras comprado el Fórmula D por todas las pistas que hay sí exactamente iba a tomar ese ejemplo y eso yo lo veo como una deficiencia de Fórmula D y lo estoy viendo ahorita también con algunos juegos de carreras incluyendo el hit este como una deficiencia o sea un tablero modular como lo hicieron en su momento con Valemán te solucionaría pues cualquier tipo de posibilidad incluso pudiera ser hasta más realista ¿no? por aproximar los trazados de los circuitos mundiales de hecho hay una app de Rallyman que te permite hacer eso entonces no estoy diciendo que esté tan mal para no hacerlo ni tan bien para brincar y correr de alegría y hacerlo ¿no? sino características del juego a mí personalmente y por eso Luis fue enfático al principio es algo que que me provoca reticencia cada uno o sea no hay otro que es el Power Grid ¿no? se llama una chulada chulada de juego y también yo he tenido cierta resistencia porque te encuentras la expansión de la expansión pero no las necesitas aguántame es que eso es algo muy subjetivo porque si las venden es porque el usuario las necesita no es porque se venden no necesariamente se necesitan o sea si te gusta el juego vas a apreciar los diferentes mapas si no te gusta o simplemente lo disfrutas casual con la primera compra que tienes ya estuvo o sea yo sería feliz teniendo un Power Grid y nunca comprarle ninguna expansión de mapa que de repente ya he jugado con las expansiones de mapa y puedo apreciar lo que lo que agregan y digo ah ok pero solamente le vas a sacar provecho al menos en el caso de Power Grid si ya le diste unas 10 partidas al juego base de lo contrario ni siquiera vas a vas a aprovechar lo que el giro de tuerca que le dan y eso no está al alcance pues de la gente que es el promedio o sea yo siempre hago una distinción muy marcada entre los que medio le sabemos ya después de algunos años por tener juegos o por hablar acerca de juegos o por los que nos gusta por ahí andar haciendo o viendo videos y otro grueso es la gente que no tiene ni idea y que va a confiar plenamente en lo que tú le dices o le comentas o no solo tú no cualquier persona ese tipo de información es bien subjetiva yo no puedo decir ahorita que no tengas razón Josh o sea te la concedo plenamente tienes toda la razón porque uno ya está formado y uno ya tiene sus preferencias desde el punto de vista comercial yo como lo percibo en mi plano inversión en mi plano manejo de negocios para un juego ya wey o sea si un juego como Ark Nova que me gusta me vendieron por ahí unos mapitas que son pedazos casi de cartón muy muy delgado bueno eso sí en un precio muy cabrón digo sabes que el juego me gustó me gusta échamelos y si ahorita llega una expansión no sé cuánto voy a costar también le das un análisis a lo que trae y dices pues igual va y échamelo ¿no? ya o sea ya y a lo mejor los meeples y las monedas y no sé cuántas porque ya ves cómo es uno de andarle poniendo ahí cosas que me enchulen si es que se puede o el inserto o cualquier cosa y ya pero hay algunos que son colección o sea hay algunos que es una lista interminable yo y lo he comentado aquí si es un click necesario cuando estoy haciendo la investigación irme hasta abajo de la BGG y ver expansiones cuántas y por qué no voy a llegar a ningún lado pero me dan una referencia eso es lo único que estoy diciendo pero es que están pensados para ser expandibles y al fin y al cabo pues es un negocio pero no o sea yo yo no entiendo la lógica de decir sabes que no quiero este juego porque hay 50 mapas sí pero el juego va a ser trae dos mapas y con eso puedes estar jugando toda la vida no es que no lo quiera a lo mejor lo quiero lo que no quiero es la colección completa pues no la compres ten autocontrol Mario no y no lo hago o sea son muy contados este donde nos hemos ido de calle pero tal parece que es tema o sea tal parece que hay algunos que ven una y ven 10 y les vale madre y es lo mismo entonces ahí es donde el autocontrol pues no va aplicado a como lo haces en otro tipo de cosas aquí es porque pues lo quieres hacer tú lo dijiste ahorita algunos juegos están pensados para ser expandibles muy poca gente identifica y a final de cuentas pues va por una y va por otra y va por otra y va por 20 está bien yo nunca he dicho que esté bien o que está mal estoy tratando de identificar esos patrones hacia el lado del consumidor y hacia el lado del jugador o sea no sí no no era un tema de mi autocontrol era un tema de cómo se manejan las cosas está muy radicalizado hay algunos que pues lo tienen bien claro güey este es mi juego y este es mi juego y aquí hay una expansión o a lo mejor aquí está esto y está lo otro y ya y hay algunos que también lo tienen bien claro este es mi juego y entonces ahí te va y ahí te va y ahí te va y también y también y también y entonces se convierte en un este trading board game ¿no? o sea este o cómo sería un un TVG un TVG ¿no? o algo así no porque no estás cambiando estás coleccionando entonces sería un BCG o creo board y es que y es que termina en eso o sea y aquí también lo hemos comentado cuando llegas al punto del coleccionismo pues es está mucho más chido o sea porque eso con eso interpretas o con eso manifiestas que tienes el deseo y tienes la le das la importancia requerida para que no solamente pase de un entretenimiento y que no pase de un coaching sino que ya ya hasta le buscas su lugar bonito lo mantienes bien lo mantienes ordenado este ya pues eso está muy chido y aquí lo hemos dicho que hay quien lo hace con sus pinches botellas de licor y hay quien lo hace con sus blu-rays y hay quien lo hace con un chingo de cosas pero a ver entonces tomando esa esa partecita de varias expansiones tú ahorita me has comentado que quieres meterte un poquito más en la parte de solitarios explorar algunos juegos que tienen esa posibilidad entonces tú de plano si te vas a mantener alejado a pesar de que te gusta el cine y todo que ahorita entramos a ver si te gustan ese tipo de películas pero Final Girl sería algo que tú no tocarías hablando aparte de para redondear esto con un jueguito de terror no en este momento no y es que hay muchas alternativas está también el factor tiempo y está el factor alcance este a veces yo trato de evitar y Omar lo sabe de tener esa pinche ceguera de como los caballos en el hipódromo entonces híjole afortunadamente puedo conocer un chingo de cosas y puedo andar viendo un chingo de cosas y me pasa con el cine también y me pasa con la música que si hay algo que no o sea muy rápidamente yo puedo decir no y ya o sea afortunadamente hay otras 17 cosas que ver cada día yo creo que Final Girl es un ejemplo lo pasé muy rápido y creo que como ese hay muchos no sé o sea yo entiendo la necesidad de tener un filtro porque ahorita se nos están viniendo miles y miles de juegos si le fueras a dar tu tiempo a todos los juegos para ver si te gusta o no te gusta si está cañón pero también siento que también ser tan rajatabla de tus parámetros ha hecho que te pierdas de algunas experiencias que a lo mejor vas a disfrutar y no con eso estoy diciendo que Final Girl la disfrutarías pero siento que esa búsqueda ahorita de ese equilibrio entre cómo uso cómo tengo un filtro para mí mismo en el que me permita encontrar cosas que puedo disfrutar pero que también no me haga irme como como perro persiguiendo la cola sin saber para dónde me están hablando exactamente es que es la misma cosa pues tanto no debes ir como perro a donde te hablan como debes tener el filtro para eso debe servir el filtro entonces es una sola cosa o sea ponle foco yo aquí lo he dicho varias veces y ya o sea no te vas a arrepentir por algo que por ahí esté en boca de todos y que tú preferiste darle la vuelta pues no está chingón qué padre y si un día me lo encuentro por ahí me invitan y lo juego pues está chido bueno no creo que alguien te invite a jugar Final Girl algún día no sé no pues es solitario cómo te van a invitar a jugar más bien a lo mejor alguien te lo presta pero ok este estaría muy raro ven a verme jugar a ver si te enseño veme como y luego ya igual si lo quieres te lo presto y por ahí va la cosa o sea no pasa nada además yo creo que muchas de las cosas que ahorita están aquí en casa y que hemos podido disfrutar este muy pocos las conocen o sea a lo mejor pueden decir ah cabrón y este por qué no tienes tal y por qué no tienes tal o sea me vale madre o sea no no los quiero güey pero mira ay cabrón no pues y siempre pasa ni los conocía cabrón y tú mismo lo viste cuando cuando tuvimos la fortuna por acá de jugar que te trajiste esos juegos fueron unos descubrimientos maravillosos cabrón y no son juegos que si ahorita busquen la BGG los dos o tres que trajiste me alerten o que estén ahora sí que en el mainstream o sea están muy guardaditos y así es como me gusta de repente encontrar esas joyitas The Manhattan Project está en 445 del ranking de la BGG Ajá Last Will está en el ranking 570 y finalmente Kills of London está en ¡Ay güey! Ranking 2005 Sí y oye y Belfort así está lejos ¿no? Belfort yo lo veo que sí ha de estar bien ¿Bien qué? Bien rankeado bien posicionado eso verá el 679 Sí, sí, sí pero o sea me estás diciendo que que sí está bien posicionado Kills of London siendo el juego número 2005 de la BGG No, no, no es que estoy completamente de acuerdo No, no hablando de Belfort No, yo pregunté Ah, Belfort Como estaban diciendo Belfort Ah, ya, ya Yo me imaginaba porque al menos a mí me parecía el mejor de los que jugamos ese día Es que ¿sabes cuál es el problema con Belfort? Yo voy a pensar que estaba más arriba Que no tuvo tanta publicidad y y aparte ya ya no lo imprimen Pues es que ahí está o sea precisamente ahí está y así fue como yo descubrí Yokohama y le abro por ejemplo O sea cabrón o sea tienes que darte la oportunidad de de hacerte de hacerte hábil para hacer esa selección esa cacería güey porque pues si no ya nomás compro vendo compro vendo compro vendo y ya pues te conviertes en un chacharero güey o sea pues creo que no no debería ir por ahí eh si la referencia de de cómo están rankeados te te podrá decir algo pero pues no ya ya te conoces güey o sea y me ha pasado mucho con de repente contigo ya ves con Starship Captains sí ese me gusta mucho a ti te gustó Pan Am cuando estuviste aquí y esos raramente pues si estuvieron por ahí en el en la moda o etcétera pero pues no también en su momento creo que no tuvieron así el impulso de otros pinches juegos no Pan Am sí eh o sea yo siento que o sea Pan Am sí tuvo su su foco mucha gente habló maravillas de él el problema es que no es un juego tan pesado y él no es un juego tan pesado tú sabes que eso en el ranking de la BGG sí le pega sí le pega y creo que también la mitad de que estuvo en en la charla fue el precio porque es un juego realmente barato o estuvo de repente súper accesible ¿no? sí todos esos juegos de Funko de repente llegaron ¿no? o sea nunca de repente empezamos a ver muchísimos esos en todos lados y a precios bastante accesibles y jueguitos decentes o sea voy a ser honesto ningún juego de los de Funko me ha volado la cabeza para decir este es un clásico inmediato pero muchos de los jueguitos han sido ah ok este es un juego decente es un juego divertido es un juego bien pensado entonces te digo aquí siempre así conocimos clínica por ejemplo o sea platícame ya le tenía chingo de ganas nosotros no o sea nosotros éramos nuevos como porque fue si no de los primeros por lo menos si fue sobre el cierre del primer año que anduvimos esto del conocimiento que empezamos a investigar y dijimos y de repente hubo la oportunidad y venga clínica y pues yo creo que nada más lo he visto en tu ludoteca güey o sea nadie más y no no quiere decir que yo sea mejor haciendo estas cosas o tú o sea pero pues es que tienes que potenciar esa ese deseo de estar bien contigo mismo por lo que tú decías hace rato ¿no? Controla tus impulsos güey y una manera de controlarlo pues es madura güey y hazte ponle foco güey a lo que estás buscando y por qué ¿no? Sí, mira ahorita que dijiste que Clinique no lo has visto en muchas ludotecas espérame es que estoy viendo Clinique el primero el que llevaba el señor a vender sus copias propias y que está horrible ¿no? él tiene un alta rarísimo Sí, sí, sí pero no es nada más como por la relación ¿no? o sea el mismo tipo yo creo que si a la gente le gusta los juegos de Evita la Cerda pueden disfrutar Clinique y viceversa ¿no? Sí, claro pero o sea Clinique Deluxe Edition que la neta el precio de repente está hasta más barato que un que un juego de Evita la Cerda dice que hay 6.400 personas que lo tienen en la BGG este mil que lo tienen en su lista y 156 que lo tienen para cambiar ok si eso lo cambiamos a Lisboa sus 6.400 se opacan con los 16.000 personas que lo tienen en Lugoteca sí, ya es un tema de fama es un tema un poquito más de difusión sí y entonces ahí es donde pues no sé es lo que tú dices no te vas a ir por lo más nuevo pero también el que un juego sea un clásico no necesariamente va a ser que te guste entonces si tú odias con toda tu alma los juegos con control de áreas no creo que vayas a disfrutar el grande por ejemplo por eso ya medio tienes que conocerte y por eso también llegas a confundir y está bien o sea ahorita Omar decía pues es Power Plants el grande pues es que yo voy y te chingo y te saco de ahí y me chingas y me sacas sí pero pues también hemos encontrado muchos que de repente se parecen a Splendor ¿no? o sea con esto y entonces lo agarro y me lo traigo y ya vale tanto como puede ser este guismos como tu Point City ya lo jugaste exacto Point City es un mes maravilloso o sea con muy pocas cosas hacen un chingo y te la pasas de lujo o sea a eso me refiero y tiene sus características particulares que los hace diferentes unos de otros ¿no? oye con Point City no batallaste mucho con el hecho de agarro estas dos cartas o sea de que el juego es tan rápido que agarro esto de repente ah espérate ¿esta iba en recurso o en edificio? sí para esos trazos marcadores aquí aquí la anécdota es ah oye y esta ah esta pinche ficha sirve para eso ah la chinga de la ficha ¿no? puta a media partida ¿dónde está la ficha? o sea para identificar cuál iba a cuál o sea parece una inutilidad pero pues recurres a ella por si te apendejas de repente y luego de todas formas aún así confunde porque estás como con la tendencia de ah agarro un edificio pongo la ficha de edificio ah no espérate es al revés es recurso creo que es uno de esos juegos en donde el que hace el replenish del tablero en este caso de las cartas tiene que estar bien chingón ¿no? no se puede no se puede porque tienes que estar atento a lo que a lo que está pasando entonces no si si ustedes juegan Point City y tienen una persona que se encarga de eso cómprenle una cerveza a ese hombre sí 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 no pero están muy lindos te digo a mí esos juegos que logran tantas cosas con tan pocos pues tan pocos material y un precio tan accesible puta los aplaudo necesitamos más de esos pinche juegos sí pero luego lo que no me gusta mucho de esos juegos es que o son jueguitos de cartas o son jueguitos este que se acaban rápido entonces tener una ludoteca de puras esas cosas no sé no me llama la atención no tiene que formar parte extraño ajá tiene que ser como una ala y te digo que aquí pues de a poco buscamos eso o sea un día volteamos a ver y pues está chido que empecemos a jugar y que la pandemia ya casi salimos y bla bla y pues ahora que jugamos con estos weys que ni saben pues nada wey porque o sea no teníamos nada así como accesible ¿no? por eso fue que decidimos tener una ahora sí que un departamento especial para no sé digo les saben cabrón a quien hemos invitado aquí asombrosamente se trepan muy rápido en los pinche juegos y muy bien entonces no pasa nada pero sí no todos son iguales ¿no? ¿quieres una recomendación de juego chiquito rápido con temática de monstruos y que la verdad no creo que mucha gente dé cinco pesos por ese juego dale dale Monstar 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 ajá ese jueguito tiene un problema que de una vez se los digo dura más de lo que debería ok entonces yo recomiendo que si lo vas a conseguir si después de que escuchaste te llama la atención lo que estoy platicando ajústale las rondas que quieres jugar o cuántos puntos la temática es que tú estás cada uno de ustedes es un productor de películas es un representante de un monstruo que quiere salir en una película de terror entonces la cuadrícula representa las escenas en donde aparecen los monstruos tú lo que quieres es que al final del juego tu monstruo aparezca en la mayor cantidad de cuadros disponibles de la película dependiendo de cuántos hay son las estrellas que te vas a llevar ganas hasta el juego se acaba cuando alguien llega a cierta cantidad de estrellas pero la mecánica es muy padre porque tú estás jugando en una cuadrícula les colocas una carta luego puedes jugar otra carta si es una carta del mismo tipo de monstruo pero es un número mayor se come al monstruo se pone encima modificando la cuadrícula si es un diferente tipo de monstruo pero tu número es mayor se pone encima y se lo va como comiendo entonces lo que vas haciendo es vas manipulando tú mismo la cuadrícula para tratar de proteger a tus monstruos y al mismo tiempo estás asegurándote de tratar de estar tapándole los monstruos que controlan los demás la cosa es que cada quien al inicio de la ronda se le asigna un monstruo pero ese monstruo se mantiene en secreto entonces no sabes realmente quién es el que tiene el monstruo azul quién es el que tiene el monstruo verde tú nada más sabes qué monstruo tienes tú entonces tienes que estar ahí mitigando esa cosa manipulando la cuadrícula y demás y todo eso se logra con un déxito de cartas bien divertido el arte a lo mejor a algunas personas no les gusta o sea yo no daba ni cinco pesos por ese jueguillo pero una vez que lo jugué dije ok no se va a ganar un spiel no va a llegar al top 100 de la BGG pero es un juego que está divertido entretiene tiene su parte táctica y su único pero es ese que dura un poquito más de lo que debería porque una vez que todo mundo le entiende se vuelve muy agresivo el juego y hace que las personas no sumen tantos puntos las primeras partidas vas a decir ah pues acabó rápido porque a lo mejor alguien se descuidó y te dieron tres o cuatro puntos pero ya que todo mundo le hace click como se juega como puedes fregar como puedes proteger a tus monstruos las partidas se vuelven muy cerradas y algo que debería durar unas dos rondas máximo se tarda en tres o cuatro rondas que ya sientes que el juego está estirándose más de lo que debería bien bien ok si aquí lo estoy viendo estoy viendo algunas imágenes algunas son de un usuario que tiene la portada de Fornash como avatar pero no es la portada de Fornash no es mi cara es mi cara es que nunca te he visto con sombrero no 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 así está está bello está padre como no como no lo vimos en la mega xp con sombrero de pines exactamente con sombrero que estaba bueno de pines con los pins ah ya es cierto y así me verán en la rage por si por ahí van busquen a alguien con sombrero con pines y ya que de hecho ya tiene más pines encima vientos bellísimo como les digo no esperen un juegazo no esperen el clásico que les va a reventar la cabeza pero es un jueguito divertido y que aparte va para si no me equivoco cinco o seis personas lo cual está padre porque la cuadrícula se va moviendo bastante si eso está chido las las como se llama tableros no modulares sino que vas armando ahí con la con el desarrollo el juego se pone buenos a mí me gustan los tableros cambiantes por todas las razones posibles a ti no va a amar si bueno pues es como un añadido que queda muy bien o sea todos los modulares que justo es lo que hablabas de de el grande que otro le hicimos le tiraste tierra de los mapas de Fórmula D no 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 Power Grid ya bien si todos a la basura no es un tema no es un tema tirar de tierra no no me chinguin o sea hay juegos que deben tener mapas güey el Risk tiene mapas güey y es un juego exitoso háganle como quieran se vende un chingo y a la gente le gusta ¿no? entonces se valen los mapas güey y están chidos pero yo siempre yo siempre estoy con con la ¿cómo se llama? con la expectativa de que puta este ¿dónde dónde está lo bueno? o sea inmediatamente como hay una parte aquí como en el pinche Monopoly no ¿dónde está? ah son aquellas pinches propias ok en el mapa igual ¿no? ¿dónde está lo bueno? nada más es eso no es no es tierra no es nada no me chinguen no pues aprovechando que no hay invitado voy por pinche café aguanto entonces ya lo dije ya lo escucharon aquí Risk es mejor que Power Grid que Twilight Struggle exactamente si tu juego tiene mapas compite con Risk y pues no no puede aprovechando que Mario no está entonces también él dice que Catán es mejor juego que Brass por el tablero modular o por exacto exacto no mira este pinche podcast estaba mejor cuando no se hablaba de juegos no sé quién vino de poner ese ejemplo oye pensé que ya estabas echándote tu cafecito y que podíamos acá echar tierra a gusto no traigo los audífonos puestos y me regresé en defensa propia no muy bien sí hombre sabio no pero o sea así como a Mario no le gustan los mapas tú Omar tienes algo que digas si este juego tiene tal componente tal mecánica o algo así los rompecabezas ya lo he dicho yo tú eres consciente de eso con el Factory Ponder vaya no es como como dice Mario no le tiro tierra pero o sea jueguitos estilo estilo Tetris o sea patchwork este tal cual mira tanto que esos ni los tenemos curioscargo no tenemos patchwork curioscargo si lo tenemos pero tienen este también ajá ¿cómo se llama? el jueguito ese de petróleo del mismo diseñador de el pipeline lo tienen ¿no? sí 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 esa madre si la regas es un nombre muy bello sí oye ese es perro pero me gusta mucho entonces como sí está pesadón duro lo agradezco se pone bueno porque pues sí es un desafío muy cañón para mí oye neta que sí los rompecabezas es algo que que sí me sacan de onda pero solo cuando son como piezas de Tetris con conexiones y demás o sea por ejemplo un un jueguito con colocación de losetas estoy pensando en es que no sé si ya lo subaste pero Castles Mad King Ludwig o Between Two Castles o Mad King Ludwig o Overboss en el cual ninguno de esos los he jugado ni siquiera los conozco son juegos que tienes tu loseta los vas poniendo y de acuerdo donde las coloques las conexiones que hagas lo que tenga adyacente o demás este te dan puntos ok ok pues no fíjate si es una mecánica que me gusta la colocación de losetas entonces no es como que así no me no me agrade pero me cuesta me cuesta ya ya no vale se le ve el sufrimiento que tal frameworks como te va también sufres con ese ah fíjate que le gané la primera a mi papá la que jugamos y me gustó mucho ya la segunda vez perdí y ya no me gustó mucho no pues si me gustaran los juegos que gano pues ya a la basura a la mitad no muy bueno muy bueno me ganó y me ganó por poquito fueron de que dos puntos o algo así dos cilindros si o sea fue muy estuvo cerrada lo bueno fue que la ventaja que tú tuviste durante todo el juego este fue muy amplia y en el último movimiento fue la vuelta entonces si gracias a Zulie si si fue es el tipo de cosas que no te gustan te conozco entonces por eso ya no vas a querer jugar ni modo en efecto hay algo hay algo que no te guste de los juegos alguna mecánica algún color alguna cosa hay dos cosas una que puedo tolerar siempre cuando esté bien hecho que es el take that como lo viste cuando jugamos este guilds of london o sea si me dejas molestar estratégicamente está bien pero si es un take that en el que ajaja me río porque te robé una carta te tumbé una propiedad híjole ese me molesta mucho pero la cosa que si no puedo que si está en tu juego inmediatamente voy a odiar tu juego así seas la mejor persona o así sea el mejor juego del mundo si me dices que es un juego en el que vas a tirar un dado vas a jalar una carta x acción y de repente vas a tener que hacer sonidos de mono o vas a tener que hablar con acento francés o vas a tener que hablar en rima ahí me perdiste no quiero tocar esa cosa ok si sucede cualquier juego que imponga un cierto humor no o sea yo quiero hacer tonterías porque nacen de mí no porque el juego me dice que las hagan y si tu juego necesita ese tipo de cosas para ser divertido tu juego no es divertido si 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 es demasiado artificial estoy de acuerdo de hecho había un un tema un detalle con roll camera ya ves que lo comentamos ah si la primera edición traía una carta en donde había problemas por ahí con el audio con el sonido con el rodaje del filme temático en la película entonces tenías que permanecer callado toda la ronda con todos los jugadores entonces no gustó y ya para la segunda edición e incluso la expansión me parece que trae la la carta reposición en donde ya cambiaron eso si y justo rompía todo el aparte de que lo rompía no era como que hubiera más cartas que hicieran lo mismo era era la única era la única entonces no era el estilo de juego para que estuviera eso ahí exacto y creo que pues a final de cuentas el diseñador estuvo de acuerdo y yo creo que lo sabía al inicio pero fue algún guiño y pues no salió bien ¿no has jugado o no conoces el juego de montañas de la locura? hablando otra vez que qué bueno que todo esto haya traído juegos de terror o con temática de terror ¿no? a la a la a la conversación no montañas de la locura no platícame busca la portada primero no busques nada del juego solo busca mountains of madness ok de 2017 lo tengo es una portada azul ¿no? de hielo es una portada azul sí que parece que están siendo abducidos ok con un rayo ves esa portada ves el nombre que es montañas de la locura que es inspirada en la historia de Cthulhu ok dime de qué crees que va el juego no parece una expedición en tierras congeladas y me imagino que hay algún tipo de injerencia de alguna bacteria o algo que los madrea mentalmente y empiezan a hacer pendejadas va por ahí sí el problema es que las pendejadas o lo que te toca hacer es un juego que se ve súper serio y toda la cosa y es un party gigantote de a sonidos ridículos grita mientras otra persona está hablando ¿neta? sí o sea te voy a leer una carta que dice no te puedes concentrar nunca puedes decir el tipo de las cartas y debes de decir cosa por ejemplo yo tengo tres cosas y todas las cartas son de ese estilo ok ok entonces sí no te imaginas que es ese tipo de juego con lo que tú estás con lo que te venden y siento que esa parte híjole como le ha pesado ese juego pues siempre hemos defendido aquí que hay de todos gustos y hay de todos juegos y hay de todos jugadores sí 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 pero o sea un juego así que se ve de serio y que tenga una carta que dice que estás agotado y que tienes que estar sentado en el suelo todo el rato no no te la compro y me cuelgo de tu comentario este en el mundo de los juegos de mesa ya después de algunos años de experiencia en esto ya puedo decir que son años y haciendo el símil con lo que siempre hacemos del cine y la literatura y demás yo no quiero escuchar un álbum del género musical que me digas que tenga bromas o que esté mal hecho que provoque lo que no debe provocar yo no quiero leer un libro que no tenga sentido o que sea incoherente o que tenga un humor estúpido no quiero un filme que de hecho lo comentaba hace poco no me gustan los pastelazos será que estoy viejo será lo que ustedes me digan pastelazos así de que literal alguien llega y le da un pastelazo en la cara a alguien sí sí es correcto odias toda la filmografía de los tres chiflados pues no no aguántame o sea no la odio es que ustedes son bien radicales no Mario pues así es la vida o amas la cosa o la odias no es cierto no le echo tierra no le echo tierra o sea conozco la filmografía de los tres chiflados y conozco también en todo el cine que tenía una muy buena parte de ese tipo de humor porque pues era el que sobre todo en las películas mudas en las insonoras pues era era ese el único estruendo que podías lograr era con pues la presencia visual de cosas arteras y de cosas de pirotecnia y de de empujones y demás está bien o sea pues es una época pero de todo esto que dije si lo paso al tema de los juegos lo mismo busco de los juegos o sea híjole yo yo particularmente no 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 tolero algunas cosas ahí si te puedo decir que no tolero ni siquiera de ver que lo hacen y estoy de acuerdo contigo yo creo que es una de ellas esto que comentabas y mira que tan atractiva es la portada o sea realmente está chida si a mi se me quedó muy grabado porque justo vi la portada y era en una época donde yo estaba como que muy encantado con hielo con sus juegos entonces dije no manches es padrísimo me gusta a mi la literatura de este de Lovecraft y dije ah que bien y de hielo o sea me imaginaba como un jueguito estilo eldritch horror pero un poquito más ligero y aproximable para las personas y voy viendo de que va inmediatamente cerré la ventana y me puse a llorar mira a mi hablando en mi gusto cinematográfico si de repente platico con alguien me gusta presumir algunas cosas y como que hasta te das tu como decían las abuelitas te das tu taco para presumirles la crema innata de la filmografía o de la de lo reconocido o de lo que algo algo debes presumir lo mismo con la música güey o sea lo mismo con los libros o sea por qué no con los juegos o sea por qué no hacer que tengan algo que 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 los represente cabrón a los juegos de mesa como cultura como experiencia como demás por qué de repente se abusa tanto de ese tipo de de bromas insensateces e inmadureces cabrón pero pues bueno ahí están no y son juegos que de repente híjole no quiero sonar presuntuoso porque sé que hay juegos para todos y yo defiendo es el foro tú pero yo defiendo que todo que hay un juego para todos y y si ese es el estilo de juego va pero o sea hay juegos que no te retan mentalmente hay juegos que simplemente es subirte a un camión y a ver a dónde te lleva y ya estoy completamente de acuerdo contigo hay cosas que no te requieren el menor esfuerzo mental y todo se convierte en una tribuna futbolera saludos a Diego Mejía si no está escuchando de hecho o sea por eso justamente es que me me mueve un poquito el corazón cuando hablo de de The Night Cage o sea como para redondear toda la conversación del primer jueguito que hablé porque yo sé que mecánicamente no es un juego sólido no es un juego que llene no es un juego que yo tendría en mi colección si no fuera por la temática y lo inmersivo que para mí resulta o sea es un juego que yo disfruto mucho pero tengo que estar en el mood tengo que saber con quién lo estoy jugando y por eso precisamente porque tengo no sé tengo esa en mi cabeza de que me consideran como alguien que sabe de lo que habla aunque no sepa mucho me siento con la responsabilidad siempre de decir sí si es un juego que está en mi colección es un juego que yo recomiendo es un juego del que me vas a escuchar hablar pero no es un juego bueno o sea no es un juego que yo pueda decirte sí ve y cómpralo es un juego que que tiene sus deficiencias así enormes y que dentro de todo eso aún así encontró la forma de hacer que lo disfrutara yo pero pero sí o sea por eso siempre aviento la advertencia por enfrente cuando voy a hablar de ese juego sí y de eso hay que hablar o sea a lo mejor es un disclaimer ya permanente ¿no? este pues obviamente hay de todo y para todos y gustos y bla bla recomendaciones que se escuchó un chingo espérame espérame no 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 para que traes coro allá afuera ¿verdad? sí es correcto que quede registrado ajá el tema del coro de este de los cabitos allá afuera de casa ¿y sabes qué les vamos a dar Josh? los pikachus de la mega xp porque tengo como 80 ahí guardados los gorritos de su pikachu ahí tenemos un montón entonces que algunos se lleven si no traen disfraz se lleva su gorrito no 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 me sorprende que no los hayas tirado a la basura allá pero bueno a mi mamá también ¿qué te digo? pero bueno nada más para hacer redondito el comentario hablábamos acerca de el mood y el disclaimer y todo eso que los juegos y que me puede gustar el que me dé la gana y a ti también y la chingada pero sí o sea aquí la recomendación que siempre les hacemos es pónganse chingones porque este pues también si se van a pasar toda la vida con eso de me vale madre me gusta a mí pues la van a pasar mal a veces ¿no? también hay que hay que entrarle sí o sí para para socializar y para pasar un rato chingón entonces denle oportunidades a los juegos y a nuevas experiencias que salen un poquito del mainstream hay un chingo de juegos por ahí que deténganse un poquito a ver la portada a ver chingados desde atrás si es que está en una tienda si ven un video cambien a los pinches videos que ven siempre porque también hay gente que ve dos o tres canales no puta hay doscientos mil entonces este no necesitan saber inglés por lo menos para darle un repaso hay un pinche video austriaco o alemán acerca de juegos van a ver las portadas van a ver los tableros cuando se metan a la BGG no vean los chingados tops váyanse a la sección de fotos de la vista nace el amor hay un chingo de juegos que yo he descubierto por fotografías entonces este pues ahí está la recomendación ¿no? sí y como no nos va a dar el tiempo de hablar de todos los juegos de terror y la neta sí es una una temática que a mí me gusta mucho o sea yo soy muy fan de de las películas de terror sí 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 o sea a mí si me pones así de los slasher súper cliché con la chica final ahí todo ya me atrapaste aunque la película no sea buena o sea es algo que disfruto mucho ¿no? pero entonces ahí les va mi recomendación total de los juegos de terror que no voy a hablar a detalle ya será responsabilidad de ustedes revisarlo empezamos con Abomination Marvel Zombies Zombicide también tenemos Final Girl que no hablé muy a detalle de él pero sí les recomiendo que lo chequen también está Criaturas de Serie B o mejor conocido en inglés como Campy Creatures también está Big Grand Song también está Subterra que recomiendo le den una ojeadita si les gusta la parte esa un poquito de terror más aterrizado y si son así medio cutulescos pues también está Witch of Salem que ahorita está fuera de impresión pero por ahí hice un video hablando de ese jueguito por si son más tirada euro pero tenemos el Eldritch Horror también el Arkham Horror el nuevo unfatomable o insondable que sacó Fantasy Flight la reimplementación de Battlestar Galactica ya hablé un poquito de Monstar y ya se me acabaron los jueguitos de terror si hay cortos los silencios porque andaba volteando a ver obviamente si se escuchaba perfectamente como volteabas la cabeza buenísimo acá no tenemos muchos de terror o sea temática terror horror este pues no tenemos por ahí uno que otro hay medio demoníaco el Goetia y otros que a mi me encantan este pero no ahora si que de mi Abomination es muy bueno cabrón gracias a Rosalto que nos invitó y nos estuvo insistiendo en la Abomination y la verdad es que lo hizo muy bien y puta ese pinche juego nos entró pero por la puerta grande que es la biblioteca está muy chido el juego es bueno pero para mi dura más de lo que debería yo sé que aquí voy a desatar opiniones encontradas y demás y la neta el azar de los dados si me molesta en ese estilo de juego entonces yo yo personalmente disfruto muchísimo jugarlo con la variante de Igor que hace más corto el juego y que el azar de los dados es muchísimo más mitigable el único pero variante de Igor si la variante de Igor el único pero que tengo con esa variante es que al hacer más corto el juego sacrifica un poco la parte narrativa del juego pero pero la verdad es que lo que ganas acabando el juego más rápido y los dados un manejo un poquito más más euro ahora si lo aprecio muchísimo y estoy dispuesto a hacer ese sacrificio sin embargo hay una variante que yo no he probado de la cual mucha gente habla bien no me acuerdo ahorita cómo se llama pero hay otra o sea la variante de Igor es esa y es con la que yo disfruto el juego pero sé que hay otra que en algún momento les diré no pues acá no pues acá se disfrutó tal cual que dure lo que tenga que durar no me da la vida para andar buscando variantes pero con gusto las vamos a checar para conocer algo más acerca de los juegos esa es otra recomendación se llama Prometheus Prometheus que tenían y salieron estas variantes la de Prometheus esa si no la he jugado ahí si no puedo decir absolutamente nada pero la variante de Igor esa si la variante de Igor lo jugué con eso y la verdad aplausos está chido yo quisiera tener el tiempo para probar todas las expansiones y para probar todas las variantes y para este ver más cosas ver más bugs dicen por ahí no puedo ver nada la vida como dicen por ahí pinche juegos no se compran solos entonces hay que hay que estar ahí al pendiente para quienes quieran tengan el juego y quieran probar esas variantes la variante de Prometheus hace si tiene algunos elementos de print and play o sea si tienes que imprimir algunas cosas la variante de Igor nada simplemente te lees el instructivo y hay algunas cositas que cambian ahí durante el setup y algunas fases pero listísimo ahora no hay nadie muteado y nadie me contestó y me dejaron ahí solito no es que me andaba echando un clavado aquí en Abomination luego lo en la BGG lo checo sí en la BGG es que te digo no acabas güey porque este pues vas encontrando cosas yo tengo pocas suscripciones por ejemplo algunos juegos y se llena como no sea si no lo checo en dos días ya tengo 80 threads entonces digo algunos son basura ¿no? y algunos son que preguntan cosas absurdas o hay fotitos o hay cosas pero a veces en los files caen cosas interesantes y algunos van enfocados hacia algunos temas van enfocados hacia precisamente eso de las variantes que llaman mucho la atención y que pues ya hablaremos en otra ocasión si es que debería haber o no debería haber yo me acuerdo que en algún momento he dicho aquí de los de los álbums por ejemplo que de repente sacan los featureings y luego la versión remasterizada y luego la versión de viniles con cuatro rolas que no había y todo eso y todo eso va a veces generando hasta más ruido de lo que sería un álbum puro y tal y como se presenta entonces es toda una polémica ¿no? o más bien generar la conversación en ese sentido porque hay quien hay quien le gusta tener todo ese versionado ¿no? de las cosas y hay quien no sí y no sé luego siento que ese tipo de cosas empiezas a pensar ¿no? que no estaba no estaba terminado el disco no estaba terminado el juego o no sé a eso me refiero exacto igual a lo mejor salió tan bien que ya le están tratando de poner más cosas que enriquezcan pues eso nunca lo vas a saber está bueno para mandarlo a la charla en una en una siguiente vez ¿cómo cerramos Josh? ¿qué tenemos para cerrar el día de hoy? tenemos para cerrar no tengo ni idea ok pues ¿qué te parece si cerramos con este pues precisamente algunas cosas que hemos estado comentando al interior aquí Omar tú y yo en el sentido de lo que de lo que tendría que ser el podcast ¿por qué sí? ¿por qué no invitar gente? ¿por qué este intentar cosas producir mejor producir no tan rápido producir este contenido que les guste a la gente y la interacción con los cuates que de repente nos dicen y nos felicitan y nos hacen preguntas o simplemente como decía se genera la conversación en algunos en algunos foros y en algunos grupos en los que por ahí vamos y una de las inquietudes que tengo es este pues ver que que podríamos estar haciendo a futuro por lo cual pues que sea un foro abierto para que nos puedan decir qué les gustaría ver ¿no? ¿cómo ven ustedes? ¿qué tendríamos que estar haciendo además de lo que hacemos habitualmente? Sí, sí, sí también estaría padre escuchar de qué les gustaría que habláramos qué tema les pica la curiosidad o inclusive quieren saber más de nosotros ¿no? así de que los 30 juegos que Mario patea pero Marama no sé estaría chido no creo que sean 30 pero dos sí, yo creo que sí un parcito un parcito sí o qué otras cosas les gustaría que exploráramos más a fondo Kickstarter de repente expansiones cuáles son necesarias cuáles no cuáles nos gustan no sé ahora sí que el mundo de los juegos de mesa es muy muy amplio y la verdad es que dos horas no dan para abarcar todo lo que nos gustaría platicar pero también el hecho de que estemos aquí es por ustedes entonces también el hecho de saber qué quieren escuchar qué quieren qué desean de nosotros estaría bastante interesante aparte de que si están en este punto del podcast es porque les gusta escucharnos así que qué mejor que ustedes sean los que nos apoyen sí para allá iba sabemos que hay seguidores fieles que se aguantan toda la duración del podcast y este y lo de siempre no o sea no tenemos toda la verdad y ojalá y no nos crean todo lo que decimos pero que por lo menos se les siembre la semillita de investigar y decir será cierto lo que dice ese güey y si no estoy correcto pues seguramente en dos o tres programas yo mismo me patearé y me iré de boca como habitualmente pasa porque pues no deja uno de aprender y de conocer y de interactuar con mucha gente se trata de ir haciendo amigable el camino del conocimiento lúdico de los ojos de mesa entonces pues está abierta la convocatoria para que nos hagan llegar todas las patadas y todas las recomendaciones que quieran si, si, si y ya pues se va a acabar el año habrá sorpresas al final no lo sabemos todo depende de producción todo depende de muchas cosas digo hay muchas ideas también ha habido y los mandos a luz de ellos saben quienes son quienes nos han brindado apoyo y nos han este pues dado algunas ideas de como como retribuir a la gente que nos escucha con algunas cosas entonces seguramente estaremos aterrizando ahí algunas buenas ideas que han surgido este porque pues la la permanencia es gracias a ustedes sin querer ya llevamos un chingo de episodios y de repente nos nos enteramos de que hay quien nos ha escuchado todos o la mayoría y nos sorprendemos ¿no? entonces este pues gracias gracias por ello si pues ya antes de que nos soltemos a llorar vamos a ir cerrando esta sesión de podcast que la verdad no estuvo tan tan estructurado planeado como otras pero aún así salieron cosas bastante interesantes ya sabemos que Mario odia los mapas que mientras un juego te espante puede que haya oportunidad de que entre en mi ludoteca y que a Omar no lo pongan a hacer rompecabezas por favor si son tan amables oigan pero desde luego no deben de olvidar hay una cosa muy importante que no deben de olvidar y que es pues que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast andamos en Instagram también en YouTube los sábados en el canal de Geek Night Games y pues ya nos vamos despidiendo después de este pequeñito infomercial muchas gracias por habernos escuchado tomen agua y yo Josh les digo adiós y cedo micrófono para que Mario y Omar se despidan no dejen de jugar no me interrumpan en mi cierre adiós con esa con esa calorita ya despertaste a todos los que ya se habían dormido en mi cierre del podcast este mi silencio fue fue bastante pues no sé si aterrador en cuanto a que odio los mapas está bien quédense que me vale un pepino si se quedan con la idea que odio los mapas este y bueno gracias por haberse quedado hasta el final no creo que lo dije mal no es haberse quedado gracias por haber quedado o sea hasta el final gracias por estar por aquí a estas alturas del cierre del programa entonces este pues bueno ha sido un programa raro gracias por por permanecer presente gracias por su permanencia hasta acá y un gustazo como siempre Omar muchísimas gracias a todos los que nos escucharon nuevamente gracias Josh ahora no le voy a agradecer al invitado porque no hay no hay pero nada pues esperemos que estén muy bien feliz día de de brujas sería en Estados Unidos ¿no? feliz día de los muertos y feliz navidad que también se viene por allá a lo lejos entonces de una vez los dueños amigos pásense la excelente pasen un buen día tarde o noche hasta luego gracias cuídense bye 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 Gracias por ver el video